Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite directamente desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, en Norteamérica, a todos los rincones del planeta. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Electric, que está hoy con nosotros y nos va a contar todo sobre él. Pero antes de esta fantástica entrevista, vamos a escuchar Amor de Septiembre, uno de sus mejores temas. Y aquí va. Desde que te vi en aquel septiembre, fuiste esa luz que busqué por siempre. Te amo con cojones, nena, no quiero perderte. Sin ti no soy igual, baby, ya déjame quererte. Desde que te vi en aquel septiembre, fuiste esa luz que busqué por siempre. Te amo con cojones, nena, no quiero perderte. Sin ti no soy igual, baby, ya déjame quererte. De ti me enamoré, desde la primera vez que te vi, supe que eras mi mujer. Como un loco fui infiel, pero por ti yo cambié. Pero por ti yo cambié a tu amor, baby, lo juro que yo me entregué. Te busqué, te encontré, me entregué, a tu piel me aferré. Y por ti yo cambié, sin ti no sé qué hacer. Si te pierdo, juro que voy a enloquecer. No te vayas, mujer. Desde que te vi en aquel septiembre, fuiste esa luz que busqué por siempre. Te amo con cojones, nena, no quiero perderte. Sin ti no soy igual, baby, ya déjame quererte. Desde que te vi en aquel septiembre, fuiste esa luz que busqué por siempre. Te amo con cojones, nena, no quiero perderte. Sin ti no soy igual, baby, ya déjame quererte. LL3, baby. Oh, yeah. Cambiando el flow. Wow, wow. Royal Record. Haciendo la diferencia. Desde que te vi en aquel septiembre, fuiste esa luz que busqué por siempre. Te amo con cojones, nena, no quiero perderte. Sin ti no soy igual, baby, ya déjame quererte. Desde que te vi en aquel septiembre, fuiste esa luz que busqué por siempre. Te amo con cojones, nena, no quiero perderte. Sin ti no soy igual, baby, ya déjame quererte. Y eso es lo que nos acabe. Chao,刚í te siento ya déjame quererte. Chao, cae. Sí. La sola, la chum' de Chao, cae. Y este fue el tema de El Electric. Amor de septiembre. Muy, muy buen tema, producido por Royal Record. Realmente muy, muy bueno. Y ahora sí, continuamos con nuestra entrevista. El Electric, ¿qué te parece si nos contás sobre vos dónde vivís y toda la música que vos haces? Pues yo soy natural, natural, nacido de Puerto Rico. Y ahora mismo, ahora mismo tengo los estudios, tengo este estudio y tengo el otro. Navaja Record con el socio mío, Pablito, en Buffalo, New York. ¿Qué música hago? Música de reggaetón, música de rap, música de trap, música de maleanteo, música de bachata, música de salsa. Yo te hago cualquier tipo de género porque en verdad, en verdad es mi pasión hacer música. ¿Qué te parece si nos contás por qué te llaman El Electric? Pues El Electric, El Electric viene siendo algo que me identifica a mí. Porque el artista tiene, yo digo que tiene que tener el nombre como con algo que lo identifica a él. Pues entonces a mí me identifica ser El Electric, porque soy bien eléctrico, soy hyper, soy imperativo, no me estoy quieto. Y pues un amigo mío me recomendó ese nombre, me dijo, oye, ¿por qué tú no te llamas El Electric, brother? Tú eres muy imperativo y así me quedé. ¿Me entiendes? Así salió Electrotosis Studio. ¿Cómo salió? Pues yo estoy escribiendo un maleanteo y qué sé yo, pues esa barra me salió. Yo inventé esa palabra y ahí mismo lo dejé. Electrotosis Studio, así se quedó. Primero dije Electrotosis, aquí con Electrotosis, y ahí se quedó. ¿Qué te parece si nos contás desde hace cuánto tiempo que vos te dedicas a hacer música? En verdad yo comencé en esto de la música con aplicaciones de teléfono, como Tune, Boloco, como varias aplicaciones, Bad Lab, y nada. Así empecé, no tocaba instrumentos hasta ahora, que tengo el piano, como mismo ves ahí, que tengo el piano y hago, estoy aprendiendo a hacer las pistas, etc. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué más te puedo decir a mí? Porque yo empecé, pues me encanta, es mi pasión la música. La música me llena, la música, no sé, es como donde yo puedo expresarme, todo lo que yo siento lo expreso a través de la música. ¿Me entiendes? Por eso es que yo hago esto, lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, lo hago para yo salir adelante. Para demostrar hasta dónde yo puedo llegar. Has compuesto muchas canciones, y ¿cuál es tu canción favorita? Todos mis temas son compuestos por mí, claro que sí. Y el favorito, favorito, sinceramente no tengo ninguno, porque todos los temas que yo tengo, pues en sí me gustan todos. Pero, Amor de Septiembre es uno de mis favoritos, porque fue uno que mi papá me pidió que le escribiera, él me contó la historia de su esposa y todo eso. Y yo pues la relaté en una canción, y así mismo salió, y se conocieron en septiembre, papá, papá, y pues yo dije, pues Un Amor de Septiembre. Y así salió, este, y esa es mi favorita. Y la del desahogo, esas son mis dos favoritas, que el desahogo fue una canción que le hice a mi familia. Y pues nada, este, esas son mis favoritas, mis dos favoritos temas son esos, desahogo y la bachata. ¿Cómo te inspiras para componer tus canciones? La inspiración mía es escuchar una pista, me gusta la pista, y saco letras. De, puedo estar peleando por allá con mi esposa, puedo estar, o puedo estar feliz, o puedo estar triste, o cualquier sentimiento yo los uso para expresarlos en la música. Eso es todo. Yo simplemente me dejo llevar de los sentimientos. Este, por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar para el baby. So, romantiqueo, ¿me entiendes? Pues lloradera, pues todo eso. Este, reggaetón perreo, porque me encanta el sandungueo. Este, ¿me entiendes? Todo eso. ¿Qué te parece si nos contás sobre tus proyectos? Bueno, los proyectos que tengo, en sí tengo el viaje para Honduras, pronto, todavía no tenemos fecha. El otro proyecto es que estoy aprendiendo, como mismo dije anteriormente, estoy aprendiendo a ser pista, para también ser un productor, beatmaker y artista. So, ¿me entiendes? Tres cosas, son las tres cosas que yo quiero hacer en la vida, ¿me entiendes? Productor, beatmaker y artista. ¿Vos sos solista? Yo en verdad, en verdad soy solo. Yo no tengo dúo, yo no tengo grupo musical, nada de eso. Yo soy solo. El electric, el electrodocio estudio, sí me vas a ver por el momento. No planeo estar con nadie así de dúo. Yo, este, sí hago mis colaboraciones, seguro que sí. Si quieres hacer una colaboración nada más tienes que buscarme, como mismo dije, en mis redes sociales. That's it. En verdad soy solo, trabajo solo, no tengo equipo de trabajo. Yo soy mi equipo de trabajo. Todo lo hago yo. Contame, ¿dónde podemos encontrar toda tu música? Bueno, en mis redes sociales me puedes buscar como el electrodocio estudio. No tienes que poner el electric, no, no pongas el electric, pon el electrodocio estudio. Así mismo, en YouTube, en SoundCloud. Ahora, en Facebook puedes buscarme como Chris Gautier Acosta. Así mismo, Chris Gautier Acosta. ¿Me entiendes? Entonces, en Instagram puedes buscarme como el, raya abajo, electric, raya abajo, oficial. Así, así me puedes buscar en Instagram y, en verdad, espero que les guste mi música. ¿Cuál es el principal objetivo o objetivos que vos tenés con la música que vos componés? Pues sí, mis objetivos son llegar lejos. Llegar lejos, llegar al corazón de las personas. Llegar a través de la música mía, llegar al corazón de todas esas personas que son dolidas. Todas esas personas que les gusta el perreo. Todas esas personas que les gusta el maleanteo. Todas esas personas que les gusten cualquier tipo de música. Aquí está el electric para aportarle en la música y no los va a defraudar. Tengo líricas por y para abajo que no se van a acabar porque la mente es infinita. ¿Me entiendes? Y tengo mucha música para ustedes. Mucha música para ustedes. Bueno, y ahora te pedimos si nos podés cantar alguna canción. Y desde ya te felicitamos por haber estado en este show. Te enviamos un abrazo muy grande de la producción de Momentos en YouTube. Esperamos que pases por aquí, por Chicago, en un futuro cuando empieces a dar giras por todo el mundo. ¿Qué te puedo decir? Realmente un placer. Un placer escucharte y te deseamos todo lo mejor del mundo para tu carrera artística. Muchísimas gracias a vos y a toda la gente que te rodea. A la gente de Puerto Rico y la gente ahí de Buffalo, Buffalo, New York. Muchas gracias. Escuchate eso, mi bombón. Oíste, el electric, el Estrotosis Studio. Me llamas y no te contesto. Si es que con otra te mando un texto. Te deseo y anhelo tu cuerpo. Estar contigo es lo más que quiero. Tú eres mi bombón. Dale mami, where you're someone. Se le nota desde lejos que tenés un pelotón. Bombón, bombón. Baby, se le nota todo. Sin tener que quitarse el pantalón. Tú eres mi bombón. Dale mami, where you're someone. Se le nota desde lejos que tenés un pelotón. Bombón, bombón. Baby, se le nota todo. Sin tener que quitarse el pantalón. Con su booty fantástico, le dicen bichiplati. Criminas como una tía en la cama, salgaste. Natural y no de platina. Bailemos hasta abajo como un perreo de mal. Perreo sin censura. Mami, ya que calentura. Te veo y eres toda para mí. Una hermosura con esta figura. Una hermosura con la tía en la cama, salgaste. Ya más tío, papi. ¿Ya tú sabes quién es? Con su pelo suave se mueve salvaje. Ya sabe lo que carga mi equipaje. Se levanta el traje. Me pide que le encaje. Que le coma suave. Todo es un alcaje. Tú eres mi bombón. Dale, mami, y ese mago. Se le nota desde Leo que tenés un pelotón. Bombón, baby, se le nota todo. Sin tener que quitarse el pantalón. Tú eres mi bombón. Dale, mami, y ese mago. Gracias, gracias, gracias. Momentos en YouTube por la invitación. De parte de Electric, Electrotoxy Studio y los Reales Forever Baby. Un saludo para los míos, para Jay Young. Un saludo para Pablito de Navaja. Un saludo para todos los míos. Y gracias a ustedes por la invitación. De verdad, se les quiere de corazón. Y cuenten con mi apoyo. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado aquí con nosotros en esta entrevista con el Electric desde Buffalo, New York. Realmente fue una entrevista muy, muy buena. Realmente hemos escuchado todo lo que él tenía que decir y vemos que es un músico muy talentoso y con mucha creatividad. Y a todos ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Porque suscribiéndose a nuestro canal seguiremos apoyando a más y más artistas hispanos. Y si sos músico, artista o cualquier persona que esté interesada en el show, contáctanos, contáctanos vía Messenger y te responderemos lo antes posible. Y al mismo tiempo, si quieres estar en el show y sos músico o artista, envíanos tus links. Así podemos conocerte más y podemos considerarte para el show. Realmente es un show que está dando la vuelta al mundo, haciendo historia. Cada vez tenemos más y más entrevistas. Realmente estamos orgullosos de representar la cultura hispana. Pero también tenemos invitados especiales de otros países, como África, Estados Unidos, donde realmente nos cuentan quiénes son en inglés. Pero al mismo tiempo, ellos tienen todo en común con nosotros. Porque lo que nos une es el arte. El arte es lo más importante para nosotros. No es un idioma inglés, español. Es el arte que nos conecta a todo el mundo. Y como dicen, la música es internacional. Muchísimas gracias a todos, amigos. Y que tengan un buen día. Y nada más por hoy. Esto fue Momentos en YouTube.